El trabajo del escritor no consiste solo en escribir. No te sientas una mañana delante del ordenador y aparece la historia completa insuflada por las musas. De eso nada. Hay mucho que hacer antes de sentarse a escribir. Hay mucho que leer, mucho que estudiar, mucho que comprobar, que contrastar. Escribir es solo la última parte del proceso. Este es el libro para el que he necesitado más documentación. He invertido dos años en documentación y creación y un año en escribir. La documentación del regreso del catón ha sido extraordinariamente compleja por la sobreabundancia de material, una abundancia infinita de documentación y libros sobre el tema del cristianismo. Incluso he tenido que utilizar libros que ya solo están en la Biblioteca Nacional de España porque están descatalogados y no pueden encontrarse en ningún sitio. Quiero que los lectores sepan que hay muchas cosas que yo no invento, que yo no ficciono, que no me saco de la manga, que ocurrieron tal y como yo las cuento. Es fantástico. Soy muy afortunada de disfrutar tanto con mi trabajo. No cambiaría por nada del mundo esos momentos eureka en los que todo empieza a funcionar y el mecanismo del libro se pone en marcha. Es como un chispazo eléctrico cargado de emoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!